Siento que la cagué Gracias por quererme tan bonito Te voy a extrañar demasiado Gracias por todo ¿Cómo quieres que te ame si tú a mí no? El daño ya está hecho, no me pidas perdón Si todo lo que yo te di la pena no valió A ti solo te importaba que te dé atención Y pensaba en mi futuro siempre la construyó Como nuestro amor sonidito la construyó Luego de follarme a mí te traigo al desayuno Pero me di cuenta que no solo yo era tú y yo En tu labio yo creí Yo cumplí todo lo que yo te prometí Te dije todo lo que yo sentí Y esperé que cambies para bien por mí Seducción a un beso Imaginando un templo Tocándote Sintiéndote Yo paro el tiempo Dice que está dispuesta Fueron puras promesas Se la te arrepiente por ahí message Cara a cara y tus ojos andas Tú ni sumas ni restas Sin una meta puesta No pesas en conjunto Se la soy yo tu interludio Dice que está dispuesta Fueron puras promesas Se la te arrepiente por ahí message Cara a cara y tus ojos andas Tú ni sumas ni restas Sin una meta puesta No pesas en conjunto Solo soy yo tu interludio ¿Cómo quieres que te ame sin tu mami? No El daño ya está hecho No me pidas perdón Si todo lo que yo te di La pena no valió A ti solo te importaba que te dé atención Y pensaba en mi futuro siempre al lado tú y yo Como nuestro amor Su negrito lo han construido Luego de follar mami Te traigo al desayuno Pero me di cuenta Que no solo yo era tú y yo Solo que se lorsaba Solo que searus un error Pero me di cuenta Y Met Y Y Y Gracias por ver el video.